A ver, di algo Cuidado Joder Pero que nos ha costado encontrarte Joder Gracias chicos Gracias 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 El sonido ese me encanta Gracias Gracias Agua 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 chicos Un dolor de espalda Un dolor de espalda Vamos Agua 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 ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Muchas gracias señora. ¿Cómo te ha pasado? No te había conocido. No te había conocido. No, 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 es acuario. Vamos a echarle el été.